Dámame si quieres llegar a un final. Afectada, ¿verdad? Sí, sí, Beli. Hablar. Bueno, ¿y Sara cómo está? ¿No dábamos crédito de lo que hizo? Mejor. Mucho mejor, creo. Pero bueno, en serio, Beli, ya. Mejor no hablar del asunto. Sí, como quieras. Tenía y yo seguimos todo por televisión juntas e intentamos llamarte un millón de veces, pero nada. Nuestro único consuelo era saber que tú estabas bien. ¿Sabes cuántas veces he servido estas delicias y nunca las había probado? Cientos de veces. No, de verdad, están buenísimos. Siempre me pregunté por qué la gente pedía pescado para desayunar, pero ahora que lo pruebo ya entendí. Yo en cambio mataría por unas tortas ahogadas de tu tierno. No. ¿Conocen las tortas ahogadas? Me estás bromeando, ¿verdad? O sea, tú eres irreal. Completamente estoy soñando. No. Ya, despiértame, por favor, para que me pueda ir a trabajar porque ya no me toca mi turno, ¿eh? ¿Despertarte? Ajá. ¿Para qué? A mí me están encantando este sueño. ¿A qué hora sales de trabajo? ¿Por? No me digas que me quieres ver otra vez. Pues claro. No sé por qué te sorprende tanto. Disfrutemos New York. Podemos ir al teatro. Ir a cenar al Rainbow. ¿Qué es el Rainbow? ¿Cómo crees? ¿No? ¿En serio me llevarías a cenar ahí? ¿Cómo así me matan? Ay, no. A ver, dame unas cachetadas. Dame unas cachetadas para que de verdad despierte y pueda irme tranquilamente a seguir lavando baños y a cambiar los rollos de papel de todo este hotel. Vas. ¿Ves por qué me encanta estar contigo? No solo eres la mujer más hermosa que he conocido, sino también muy divertida. Voy a enseñarte un método mejor que el de las cachetadas. El de los cuentos. Un verdadero beso de amor. ¿Y qué pasó con lo del viaje a ver a tus hijos, Lucas? ¿Por fin solicitaste el parol para que te dejen salir del país? Sí, ya lo tramité. En cualquier momento debería de llegarme. Ay, pero pues ahora, después de lo del atentado, no sé. Lucas, en buen plan. Deja de usarme como pretexto para posponer tu viaje. En cuanto salga el permiso, te vas y listo. ¿A qué le tienes miedo? La neta, la neta. A descubrir que el nuevo novio de Pamela ya ocupó mi lugar como papá de mis hijos. Eso no va a pasar, Lucas. El papá siempre vas a ser tú. Y así como la Pamela ya está rehaciendo su vida, tú tienes que dejar de clavarte en el pasado. Encuentra una mujer que te quiera bien y que sepa querer a tus hijos. Como si fuera tan fácil. No es nada fácil. Pero cuando hay amor de deberas, todos los obstáculos se superan. Mira que te lo dice alguien que encontró el amor de su vida en una mujer que va en su segunda oportunidad. Y estoy seguro que esa segunda oportunidad también te está esperando a ti por ahí. Pues yo creo que ya encontré a alguien que me gusta, Carmel. Bueno, pues... Ella nada más me quiere como amigo. Nada más. Buenos días, Alegría. ¿Cómo te amaneció? ¿No sientes que el día está más bonito que los pajaritos cantan y que todo huela a flores, amiga? ¿Ah? Pasaste la noche en la nube 45, ¿verdad? ¿Qué comes que adivinas? Y algo mejor que eso. Ay, Rolandito, mi amor, ahora sí me hizo tocar las estrellas y me llevó de paso por toda la galaxia y sus alrededores. ¿Cómo es? Ay, Leti. No, Marisa, ¿eh? A ver. No empiezas de pesimista y de aguafiestas porque sé alguien que no puede decir que los príncipes azules no existen, eres tú. Para ejemplo, tenemos a tu Cristóbal. Creo que esta bebé yo ya me conseguí mi propio príncipe. Ay, papacito. Perdón, señorita, ¿se puede pasar? Cristóbal. ¿Por qué? Eh... Sí, Cris, pásale. Hola, Leti. Hola. ¿Marisa no está contigo? No. No, fíjate. Hace rato que no la veo. Ah, qué raro. Me pareció escuchar que estabas platicando con alguien y hubiera jurado que escuché su nombre. ¿Qué pasa, Leti? Depe? Gracias por ver el video.